Hola, mi nombre es Bárbara Carrasco de Lancia, soy alumna del Instituto de Santo Tomás. Estoy acá hace 5 años ya, punto de sacar mi título de servicio social. Empecé a conocer la oficina de CREA y EMPLEO en mi segundo año, que es cuando comenzó. De ahí no me interesó mucho porque igual no tenía tanta necesidad de trabajo. Luego me empezaron a invitar a lo que son las capacitaciones de CREA y EMPLEO, que es para los alumnos. Una vez fui a una capacitación que era de entrevista. Dentro de esa capacitación que se hizo, yo me fui invitada al training laboral. Me interesó bastante participar de ese training. Ahí fui, llegué súper atemorizada porque no sabía al primer lugar lo que era un training. Y tampoco a lo que me iba a empezar. Cuando entré, había una coach y empezamos a participar, a desarrollar nuestras habilidades. Se hicieron actividades, participamos bastante. Y fue una experiencia bastante prequisedora, a mi parecer. Otra de las cosas que debo reforzar de CREA EMPLEO es el tema de que pude encontrar trabajo. Un trabajo estable que me ha ayudado tanto económicamente como psicológicamente también. Porque al entrar a una entrevista de trabajo, supe usar muy bien las herramientas que CREA EMPLEO que dio a mí. Sobre todo en los tipos de actividades que me han dado. Como alumna de BIPES Santo Tomás y de pertenecer a la institución Santo Tomás, le hago una invitación a todos los alumnos a que se informen en CREA EMPLEO y a que presta herramientas muy fundamentales para los estudiantes y para los profesionales. CREA EMPLEO